Reportaron 18 accidentes de tránsito, resultando 22 personas afectadas. De los accidentes registrados, 12 involucraron motocicletas y 6 vehículos livianos. De estos accidentes, 11 ocurrieron en autopistas y cajeteras y 7 en cascos urbanos, registrándose dos personas fallecidas por accidentes de tránsito dentro del dispositivo y 7 fuera del mismo. Así mismo se registró un fallecido por asfixia, por inmediación, dentro del dispositivo de seguridad. El titular del COE señaló que de los accidentes registrados, 12 involucraron motocicletas, 6 vehículos livianos. De estos accidentes, 11 ocurrieron en autopistas y carreteras y 7 en cascos urbanos.